Debido al material que estoy por presentarles, posiblemente YouTube no monetice el video, así que les pido por favor que si el video les gusta, me sigan en Instagram, dejo el link en la descripción y el comentario fijado. Es el último día del año y por tradición desde el 2013 les traigo este video. Gracias por darle like desde este momento. I Go You Destroyed presenta 10 personas que murieron en 2017 Antes de seguir, debo comentarles que esto no es un top. Mencionaremos a estos 10 famosos fallecidos en orden de calendario. Comenzamos con la lista retrocediendo al 20 de marzo. El magnate multimillonario David Rockefeller fallecía a los 101 años. Heredero de fortunas millonarias, en lugar de gastar la misma como muchos otros herederos, él invirtió de manera adecuada, consiguiendo un emporio aún más grande. La leyenda de que había sido sometido a 6 transplantes de corazón lo hicieron víctima de numerosas teorías conspiranoicas, donde afirmaban que él era parte de los Illuminati o los reptilianos. Luego de más de un siglo de vida, falleció en su residencia de Pocantico Hills, debido a una insuficiencia cardíaca. El siguiente famoso del que hablaremos perdió la vida en el mes de junio. Conocido por ser el primer Batman de la pantalla chica, Adam West dejó un gran legado en el mundo de DC. Como dato curioso, Adam West nació el mismo día que yo, un 19 de septiembre, falleciendo el 9 de junio de 2017 a la edad de 88 años. Como lo mencioné previamente, Adam West saltó a la fama en los años 60 protagonizando la serie Batman. Fue invitado en numerosos shows para participar como él mismo, tanto en series de carne y hueso como en series animadas, como por ejemplo, Los Simpsons, Johnny Bravo, Padre de Familia, Los Padrinos Mágicos, The Big Bang Theory e incluso otras series de Batman. Desgraciadamente, este año perdió una larga batalla contra la leucemia que lo aquejaba desde hace años. Poco más de un mes después del fallecimiento de West, falleció el vocalista de una de mis bandas favoritas. Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, no tuvo una vida sencilla. Fue abusado por una persona desconocida para nosotros cuando era niño y nunca pudo recuperarse de eso. Pero a pesar de todo, obtuvo éxito mundial con la banda de Linkin Park. Por lo menos una vez te puedo asegurar que has cantado sus éxitos como In The End o Numb. Chester quedó en el puesto 46 de la lista de las 100 mejores voces del metal de todos los tiempos. En una entrevista previa a su muerte, Bennington aseguró que estar solo consigo mismo era peligroso, que su mente le decía cosas muy oscuras. Finalmente no pudo más con ello y el 20 de julio decidió terminar con su vida. Si eres un seguidor del mundo del culturismo y del fitness, seguramente conocerás a esta leyenda. Obviamente tenía que ponerlo en el conteo puesto que fue una de las personas que más admiré en mi vida. El fitness vivió la pérdida de Rich Piana el 25 de agosto de 2017. Nacido en 1971, Piana fue un culturista y un hombre de negocios. Tuvo su propia empresa de suplementos llamada Rich Piana 5% Nutrition. Famoso por el tamaño de sus músculos, siempre supo cómo lidiar tanto con admiradores como con haters. Tenía un canal de YouTube donde hablaba de cómo ser exitoso en la vida. Trágicamente, luego de estar dos semanas en coma inducido debido a un infarto que tuvo lugar en su hogar mientras su esposa le cortaba el cabello, Piana falleció. Su legado en el fitness durará por siempre y su frase, One day you may, en español, algún día podrás, servirá de inspiración eternamente. Es hora de trasladarnos a finales de septiembre, cuando otro magnate perdió la vida. El empresario creador de la revista Playboy, Huff Hefner, nació en Chicago el 9 de abril de 1926. Participó en la Segunda Guerra Mundial defendiendo a los Estados Unidos y luego de ello estudió psicología. Su éxito vino, como sabrán, con la revista de Playboy, que aunque no lo crean, estuvo a punto de desaparecer en los 70's. Sin embargo, de la mano de su hija Christine, lograron repuntar la marca hasta lo que es el día de hoy. El 28 de septiembre de 2017, mediante la cuenta de Twitter de Playboy, se informó de su deceso debido a causas naturales. Un día después del fallecimiento de Hefner, el mundo de la farándula mexicana se tiñó de luto. La comediante Carla Luna perdería la vida solo tres días después de su cumpleaños, el 28 de septiembre. A pesar de que Carla Luna no era tan famosa como los otros personajes de los que hemos hablado, era necesario hablar de ella, debido a que su historia fue bastante trágica. Luna saltó a la fama en 2004 con su programa de telehit, Las Lavanderas, donde compartía escenario y protagonismo con su tocaya Carla Panini, quien también era su mejor amiga y confidente. Lo que parecía una amistad 100% sincera resultó ser todo lo contrario, cuando el esposo de Luna le fue infiel y comenzó unas relaciones escondidas con Carla Panini. En 2012 se confirmó que Carla Luna padecía cáncer. Se sometió a tratamiento inmediatamente y se veía muy feliz y positiva en redes sociales. Sin embargo, perdería la vida el 28 de septiembre. Nos trasladamos a noviembre, un fatídico mes que terminó con la vida de tres de las personas en este conteo. El primero de ellos es el rapero Lil Pip, quien perdería la vida el 15 de noviembre a la edad de 21 años. Lil Pip saltó a la música en el año de 2015 con su álbum Lil Pip Part 1. Posteriormente sacó Feels, Live Forever, Cry Baby y Hellboy. El 15 de agosto salió su nuevo álbum, Come Over When You're Sober. Debido a esto, Pip haría una gira para promocionarlo. Gira que comenzó el 2 de agosto y tuvo que ser cancelada el 15 de noviembre, tras su muerte. Su deceso se debió debido a una sobredosis de analgésicos y alprasolam. En el informe toxicológico de su autopsia, se encontraron también restos de marihuana y cocaína. Dos días después de la muerte de Lil Pip, el mundo del anime se tiñó de lágrimas. A los 57 años, Hiromitsuru fallecía en Japón. Famosa por haberle dado la voz a Bulma en toda la serie de Dragon Ball, Hiromitsuru siempre se dedicó al 100 a su carrera. El 16 de noviembre fue encontrada en su automóvil inconsciente. Se había estacionado en una carretera. Se presume que comenzó a sentirse mal. Fue llevada a un hospital inmediatamente, pero era demasiado tarde. Un día después de la pérdida de Hiromitsuru, fue ahora el mundo del rock el que lloró. Malcolm Young fue uno de los fundadores de la legendaria banda ACDC. Considerado uno de los más grandes exponentes del rock, fundó ACDC en 1973 y estuvo presente con la banda hasta el año 2014, cuando tuvo que retirarse profesionalmente debido a sus problemas de salud. Malcolm Young declaró, Estoy muy enfermo para continuar, pero tienen que seguir haciendo música porque se cumplen 40 años de la banda. Malcolm Young falleció el 18 de noviembre de 2017. Fue su propio hermano quien dio la noticia en su página oficial de Facebook. El rock sufrió una pérdida irreparable y así como se despidió la banda de él, nosotros también. Malcolm hiciste un buen trabajo. Yeah. Como dato curioso, el 22 de octubre fallecería George Young, hermano mayor de Malcolm, quien le enseñó a tocar la guitarra tanto a Malcolm Young como a Angus Young. Finalmente cerraremos este conteo con la persona que viste en la miniatura. Siendo honestos, no sabía si ponerlo o no, pero decidí hacerlo puesto que su muerte nos dejó una gran lección. Juan Luis Lagunes, mejor conocido como el pirata de Culiacán, fue una celebridad de internet. Se hizo famoso debido al estilo de vida que llevaba. Todos los días eran una fiesta de alcohol y drogas para él. Con escasos 17 años, sentía que el mundo era suyo, que tenía y podía hacer lo que él quisiera. Grave error. No es necesario entrar en detalles. Todos saben cómo perdió la vida. A pesar de que en recientes entrevistas con él, comentaba que ya quería salir de esos vicios, era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La lección que nos deja es simple. Las redes sociales pueden hacer que todo el mundo te vea, pero nunca sabes si esa persona es amigo o enemigo. Las redes sociales pueden ayudarte, pero también pueden ser un peligro. Hay que usarlas con discreción. Dime en la sección de comentarios qué otra personalidad me faltó poner. Recuerda que como este video no estará monetizado, me ayudas mucho si me sigues en Instagram, arroba iGoyodestroys. Si quieres más videos de este tema, entonces dale like al video, te lo agradecería mucho. Si el video te gustó, activa la campanita y suscríbete al canal para ya ser 800 mil. Si quieres saber más sobre mi trabajo fuera de lo paranormal, te invito a seguirme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por favor visítalas. Tengo muchos temas interesantes que te encantarán. Si me sigues en ellas y comentas de qué video vienes, te mandaré un saludo en Instagram Stories. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy iGoyodestroys y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias y feliz año 2018. Gracias por ver el video.